Los fallecimientos por accidentes automovilísticos se han convertido en una constante, de hecho es una de las principales causas de muerte a nivel país. La falta de precaución y sobre todo de una cultura vial es lo que hace que día a día se pierdan vidas. México es el séptimo país a nivel mundial con mayor número de accidentes en donde está involucrado un automóvil. De un total de 1.2 millones de muertes anuales en nuestro país se registran 24.000. Esta es la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Y una de las que mayor número de personas con discapacidad genera. Por eso, México se suma a 170 países en la década de la seguridad vial, es decir, lograr la reducción del número de accidentes viales. En México se compromete a reducir la cantidad de accidentes que se generan en el país en un 50%. Hoy en día la cantidad de accidentes en México al año son alrededor de 24.000 los que se generan y 750.000 personas lesionadas. Entonces, el problema es muy grande. Es prácticamente considerado una pandemia a nivel mundial. Son diversas las acciones que se plantean. Educación vial, manejo responsable, reglamentación y mejoras en los sistemas de seguridad de los autos. Hoy en día los vehículos modernos, sobre todo los vehículos de alta gama, tienen todo tipo de sistemas de seguridad. El problema es que estos sistemas de seguridad son muy costosos. Poco a poco van bajando a los vehículos de bajas gamas, como es por ejemplo los airbags, las bolsas de aire, los frenos ABS. Eso poco a poco va bajando a vehículos de gamas más bajas. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México realiza pruebas de impacto para determinar el costo y tiempo de reparación de los autos más vendidos y su impacto en el conductor. Este auto fue impactado dos veces a una velocidad de 15 kilómetros por hora contra un muro de concreto de 35 toneladas. Los resultados se entregan al fabricante para que produzca autos más seguros. Cada una de estas pruebas cuesta entre 200 y 250 mil pesos. Sin embargo, más del 80% de los accidentes están relacionados con las prácticas de sus conductores. Así es que la decisión de no formar parte de la estadística de muertes sigue estando en sus manos. Con imágenes de Félix Montesinos, 34 Noticias. Rebeca Morales.